Gran concierto de marimbas, tres grupos en un mismo escenario, este sábado dieciséis de marzo se presenta la marimba eterna primavera, marimba teclas solomeras y sensación juvenil de San Marcos Huista. A partir de las siete de la noche a tres de la madrugada, en el Salón Label Banquet Hall, trece treinta y cuatro, B-North Military, Real, West Van Beach, Florida, en la conducción estará Pancholón por las mañanas, patrocinan Texas Man USA, Superior, T-Interior LLC, Classic Travel y Mayan Granite LLC, invita Organización Maya Cateca USA, Información al siete setenta y dos, dos veinticuatro, setenta y uno veintidós, no te lo pierdas, este concierto único y diferente, con tres grupos alternando en un solo escenario, entrada accesible al bolsillo, habrán bebidas bien frías, están todos cordialmente invitados, los esperamos. Gracias. Gracias.